1.843.000 pesos para continuar con una obra que ya venimos ejecutando, una parte con fondos municipales, otra parte con fondos provinciales. La verdad que este era un proyecto que lo teníamos muy atrasado, porque había sido presentado por el programa más cerca, y bueno, la verdad que no dio el resultado que nosotros esperábamos ese programa, y hoy estamos con el apoyo del gobierno provincial, continuando con esta obra que es tan demandada por la sociedad de Balcheta. No fue planificado Balcheta a pesar de los años que tiene, y ahora estamos planificándolo para que se desarrolle más armónicamente, hacer cloacas, reponer redes de agua, gas natural, cordón cuneta, y posteriormente pavimento, para no tener el problema de romper el pavimento para después hacer el servicio cloacal. Así que en ese sentido son obras que no se ven porque van enterradas, pero que la verdad vienen a solucionar un problema gravísimo, porque las napas suben, se salinizan, y bueno, todo lo que trae como consecuencia eso. Son 3.573.000 pesos, realmente es una obra importante, porque estamos haciendo también redes cloacales, pavimento, y es una obra de manera tal que vamos a poder hacer una buena planificación con este crecimiento y desarrollo que vienen teniendo los menucos en todos estos años. Hacemos rápidamente la licitación para poder comenzar cuanto antes, además porque se nos aproxima el invierno, así que... La vida invernal, y bueno, en ese tiempo es imposible trabajar con obra pública, pero bueno, vamos a hacer rápidamente todo para poder comenzar lo antes posible. Queremos organizarnos con una buena planificación, especialmente en servicios e infraestructura, así que esta obra nos viene muy bien. Gracias. 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 Gracias.